Hoy tenemos que salir de aquí, no aguantamos más tu cara, nos iremos lejos sin pensar. Se acabó todo el amor, que una vez nos diste tú, nos iremos lejos sin pensar. Hoy tenemos que salir de aquí, no aguantamos más tu cara, nos iremos lejos sin pensar. Oh sí, adiós, vete nena ya de aquí, no aguantamos más tu cara, hoy tenemos que salir de aquí. Tenemos que irnos de aquí, no aguantamos más tu cara, tenemos que irnos de aquí, no queremos ver personas como tú. Se acabó todo el amor, que una vez nos diste tú, nos iremos lejos sin pensar. Hoy tenemos que salir de aquí, no aguantamos más tu cara, nos iremos lejos sin pensar. Oh sí, adiós, vete nena ya de aquí, no aguantamos más tu cara, nos iremos lejos sin pensar. Tenemos que irnos de aquí, no aguantamos más tu cara, tenemos que irnos de aquí, no queremos ver personas como tú. No aguantamos más tu cara, nos iremos lejos sin pensar.